Duélale a quien duela. Un amplísimo porcentaje se inclina a decir no, no es beneficioso. Y voy a dar lectura a otras de las participaciones y mensajes de saludos que nos llegan aquí. Diamora Coromoto, buen día Miguel Ángel desde Maracay, un fuerte abrazo para ti, nos felicita por la programación. Teófilo Eduardo Rivas nos llama diciendo saludos Miguel Ángel desde Higuerote, ¿cómo queda Guaidó y la plataforma unitaria en sus relaciones? Alfonso Bracho dice, buen día mis hijos, mi gallo para los candidatos de oposición es el único político que es honrado y que queda en el Tigre Fernández, mi gallo para los candidatos de la oposición, no sé a quién se refiere. No, Eduardo Fernández es el Tigre, no, pero él llama es el Tigre, está Don Suárez. No, 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 es que, la verdad es mi gallo, no sé. Yomo Torres dice, Miguel Ángel, saludos cordiales desde Altagracia de Orituco en Huarico. Evelino Campos, buen día Miguel Ángel, es porque tenemos que escuchar a este viejo decrépito, está molesto porque le puse a López Obrador. Buenos días desde Venezuela, Caracas es lo mismo de la vez pasada, caso Venezuela-México. Pantomima quiere decir payasada. Jorge José Mantilla, eso lo dijo Doris del Fit. Miguel, todo caerá por su propio peso, veremos que Dios eliminará a cada delincuente político. Y lo dejo hasta ahí para saludar a mi querido amigo Norbey Marín. Bien, hasta que caiga la tiranía, él va a seguir luchando. Y en esa lucha, yo que sigo su programa en su exitoso canal de YouTube, pues lo noto durante los últimos días contrariado, molesto, este, yo no digo desesperanzado, pero sí muy crítico. Te preguntaría Norbey, ¿qué es lo más crítico que crees le está pasando al venezolano dentro y fuera de Venezuela, sabidas las cosas que sabemos? Bienvenido. Gracias Miguel Ángel por invitarme a tu programa tan cargado, de tantas críticas, de tantos análisis. ¿Qué es lo que más ha marcado estos días? Ciertamente la decepción del venezolano tiene que ver, Miguel Ángel, con la forma como le han venido engañando durante muchísimos años. Y que ya el venezolano ha despertado, se ha dado cuenta que existe un verdadero engaño y eso es lo que precisamente ha venido ocurriendo en estos días. Se ha marcado la pauta. Ahora, ¿por qué se ha desencantado al venezolano? Vamos a poner la mirada primeramente en quién es el que está en Venezuela. Una organización del crimen organizado transnacional, el régimen de Nicolás Maduro buscado por 15 millones de dólares, Diosdado Cabello por 10 millones de dólares, y una maqueta de ese grupo por 10 millones de dólares, de gran parte de ese grupo. Sumándole a eso el narcotráfico internacional, más le podemos acompañar con todos los crímenes de lesa humanidad investigado por la Corte Penal Internacional, hoy en pleno proceso. Y en medio de este escenario, estamos viendo 15 diálogos que no les ha servido durante tanto tiempo con el régimen chavista y actualmente el madurista, y aún así pretenden seguir negociando directamente con quién, con esa estructura que acabo de definir con el crimen organizado transnacional, donde hay tantos intereses. Entonces, ahora sentarse directamente con el régimen de Nicolás Maduro en México, que se están abriendo las compuertas, y que simultáneamente, como ha dicho Bob Menéndez, le ha entregado a Estados Unidos a Nicolás Maduro un puñado de dádivas para que él apenas se sienta a negociar a cambio de entregarle una licencia previa con la empresa Chevro. Y uno se pregunta, Miguel Ángel, ¿será que realmente el crimen organizado transnacional va a negociar su salida, va a dar condiciones para que se pueda votar con papeleta, tengamos un Consejo Nacional transparente, se puedan inscribir o registrar los 11 millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, que no están en el sistema electoral? ¿Tendremos un Tribunal Supremo de Justicia imparcial? ¿Va a permitir Nicolás Maduro todo esto? Yo creo que, lastimosamente, muchos no saben. Cuando digo muchos, aquellos que hoy están sentados con Nicolás Maduro no saben quién es el verdadero monstruo que tienen al frente. Pero, Norbey, a mí se me dificulta pensar que en la Casa Blanca no sepan exactamente del talante de las personas que en mala hora gobiernan México, Nicaragua, Cuba, etc. Pero, el principal aliado de la causa democrática de Venezuela ha tomado esta decisión, so pena de que si no se facilita una salida pacífica, luego la presión va a ser mucho más grande. Tú no crees que eso vaya por ahí, en primer lugar. Y segundo, Estados Unidos al fin, pues representa como el principal aliado de la causa libertaria, la misma opinión de la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países latinoamericanos que son democráticos, de que la salida en el caso de Venezuela tiene que ser pacífica y negociada. ¿Y con quién más vas a negociar? Si no con los tipos que tienen subyugado al país. Báilame ese trompo en la uña, pues, te escucho. Ciertamente hay una gran incoherencia por parte de los Estados Unidos. Ellos siempre se han destacado por no negociar directamente con los terroristas. Ahora, a los que ellos mismos durante tantos años, y es incoherente esta parte, les han llamado terroristas. Y hoy, como decía al principio del análisis, estos han buscado por 15 millones de dólares este grupo que hoy está marcado en Venezuela. Pero vea el detalle, Miguel Ángel. Le estoy entregando para que la licencia de Chevron pueda tener apertura. Hoy ha dicho el mismo Toro Hardy, se requiere para que la industria petrolera se levante 250 mil millones de dólares. Lo que está buscando esta empresa es lograr Chevron, es lograr abastecer una necesidad mínima, que son unos 250 mil barriles diarios, por un problema que está teniendo Estados Unidos en este momento internamente. La subida del combustible es terrible para ellos. Pero ahora le pregunto yo, ¿ese dar esa licencia a cambio de qué? No hubo nada a cambio, Miguel Ángel. Solamente te quito la licencia y vamos a ver si usted se puede sentar. Ahora, ¿ese sentarse en México a cambio de qué? Porque supuestamente dentro de poco le va a decir, bueno, Nicolás Pablo no quiso negociar las elecciones y te puedo imponer más sanciones. Pero lo que pasa es que no han podido entender la naturaleza del que verdaderamente está allí. Yo creo que la mirada, los venezolanos la hemos puesto mucho hacia afuera, hacia Estados Unidos, a ver qué mesías internacional puede resolver el problema venezolano. Y quizás el problema venezolano está dentro de nuestro país poder resolver este problema de una manera más compleja. Creo que tenemos un problema específico, por ejemplo, con aquellos que están intentando representar esa negociación o intentando negociar o representar a los venezolanos. ¿Quiénes son, Miguel Ángel? Vamos a revisar con mayor detalle. Lo ha dicho una periodista recientemente, una gerentocracia, un grupo que ya no representan a la inmensa mayoría de los venezolanos. Omar Barbosa, por ejemplo. ¿Dónde están las nuevas caras, los nuevos rostros que pueden representar una mayoría de los venezolanos? Pero no se les da oportunidad a esa inmensa mayoría de los venezolanos. Aquellos que han convivido con el régimen durante 23 años y que forman parte de esta convivencia de juego, de intereses, a veces incluso intereses de convertir la política en una especie de acción de mercenarios. Y esa es la realidad que uno muchas veces ve en el país. ¿Por qué no hay oportunidad a nuevas figuras en este país para que puedan representar de alguna manera el sentir de los venezolanos? Dime cuáles serían esas nuevas figuras para representar el sentir de los venezolanos. Agarramos una figura. Por ejemplo, el alcalde de Cruz Paredes, Henry Maldonado, es una figura que ha venido destacándose durante estos últimos meses. El año pasado incluso se destacó. Creo que es uno de los mejores alcaldes que está teniendo el país en este momento, aún así sin tener el situado constitucional. Y vemos, por ejemplo, a Henry Maldonado haciendo una labor extraordinaria. Vayamos a Cruz Paredes para que vea Miguel Ángel lo que está haciendo Henry Maldonado en este momento. Pero Henry es una persona que está expresando el sentir de su pueblo y de su gente, pero sobre todo se está destacando. ¿Por qué no darle oportunidad a nuevas generaciones? ¿Por qué aquellos que están conviviendo con el sistema? Muchos de ellos. No podemos decir todo, no podemos meter a todos en un saco. Hay gente que lo hace con mucho respeto. Pero esto que hoy está representando el país, lamentablemente, Miguel Ángel, no representa a la inmensa mayoría. Y la inmensa mayoría está viendo lo que está pasando allí. En Panamá se sentó un grupo, negociaron entre ellos. Los candidatos ya tienen incluso el candidato que va a presentarse, aunque ellos hablan de ir a unas primarias, evidentemente. Ah, ya, ya, ya. Pero yo no. Ok, ok, ok. Ok, déjame esa papa caliente sobre la mesa. La voy a dejar enfriar un poquito aquí para no quemarme la boca. Al regreso, por favor, me dices qué es eso de que ya está listo el candidato. Porque que yo sepa, lo que anunciaron fue una amplia consulta para la definición del cómo van a ser esas primarias y cuándo van a ser esas primarias. Norway Marín, hasta que caiga la tiranía, está hoy en la entrevista. Ojalá y cayera la tiranía hoy, mientras está la entrevista. Ya venimos. Duélale a quien le duele.